...y el equipo de la escuela de la ciudad de Andalucía y el equipo de la escuela de la ciudad de Andalucía. ¡Gracias! 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 Ejemplar que pasa en el villadero el rodeo en la mesa de su fin marca OTA X Yoko Martínez Con el número 2 presenta su juego individual reintegrada de Vidaya ¡Gracias! 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 Este caballo yo no quiero primero evaluar en el calópeco, calópeco por favor y ganó falta el caballo de punto en puntada porque ustedes ahí lo aprecian miren que el caballo se impulsa hacia adelante, conserva una bonita postura y un caballo que transmite naturalidad en el colombia y suma con baja ahora troche, el caballo si es tan amado que pico echando, el caballo tiene buena gestión el caballo tiene agilidad, pero el caballo cuando gira en la prueba de noche el caballo de los costos miguelos se desigualda un poco allí se de puntaje, pues sugera de los caballos más firmes que se han pesado en la cinta, pasó uno de primer finalista y los caballos número uno y número dos hay que decirme también que en las normalidades compuestas hay que buscar la mejor somatoria de los dos aires en este caso, la mejor somatoria de la trocha en el galongo primero voy a hablar de las virtudes caballo número uno, caballo truchando elástico caballo número dos, un caballo truchando aje ahí hay un puntaje importante para los dos caballos galopenos por favor y en el galope miren que hay un caballo más suave, más estable, más revenido caballo que conserva también mayor estabilidad en los kilos de noche ahí está la diferencia gran campeón trochador galopero en esta feria graduada de cincelero caballo número dos y gran campeón reservado en caballo número uno el caño de cálculo de diez bordo al crédito del titulo el campeón campeón esta cincelero es la feria exposición de Quina Cadobal Sancelejo 2016 ejemplar rey pelé de vigayermi hijo del magman aquí de San Tomino entre coreano de Villañeri y punta el quinto es que no existen el campeón reservado en el camcinero número uno el perador de viña mancera el hijo del consul de gran dinastía en prispa de la alambra punta Juan Guillermo Pérez cita azul del primer finalista general con el número 6, Galita de la Trimoguera. La finalidad de la Trimoguera, Odisea de la Trimoguera, Botafá, Juntacubo Roja. El segundo finaliza en el plan número 3, Ex 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 O de L.M. El hijo de Wicu y de Villa, Pena y Caja de Padre, Botafá, Marca Líos, y Gacita Amarita, el tercer finalista en el plan para el número 6, Espartaco del Paranicio. El hijo de favorito de Cora Santena, Agua del Paranicio, Cristina Peral, su favor. La cruz de Cora Santena, les hemos informado, hay un fotógrafo que está vinculado por muchos años en las ferias de campo. El CICCELESO, el CICCELESO, también regresa acá presente con nosotros. Por circunstancias de la vida, ha tenido que ser sometido a una serie de exámenes físicos que lo han apartado. El trabajo que normalmente realizamos